Alfredo Gelman de Italia, compañero, Cosa Dice, Cosa Dice. Un abrazo fraterno a todos ustedes, compañeros. ¡Bienvenuto! A todos los oyentes de la Juan Domingo. En este azote libertario que está destruyendo nuestro país, me encuentra completamente de acuerdo con esta idea de Martín y sus compañeros de hablar de otros lados, de otros países, en este caso de Italia, como una forma de entender mejor a la Argentina. Y empezamos entonces a hablar de esta Europa porque, como ustedes saben, se instauró el nuevo parlamento en la Comunidad Europea, de la Unión Europea. Es un parlamento que refleja los vientos de derecha que están soplando en Italia, en Europa y en otras latitudes del mundo. Es un parlamento que, como ustedes saben, resolvió indicar a los países miembros que envíen misiles que puedan atacar a Rusia en su propio territorio. Por supuesto, esto no es obligatorio. Ya Italia dijo que no va a mandar este tipo de armas. Es un parlamento que se mete en cosas un poco risibles. Por ejemplo, defender a González como presidente electo de Venezuela, cuando González, según los comentarios y según la prensa europea, ya manifestó todo su deseo de no meterse más en lío, de dejarlo tranquilo, se quede tranquilo allá en España, no quiere Lola. Y, digamos, todas estas presiones para que se convierta en presidente electo, él dijo, yo ya renuncié, no quiero más. Pero además aceptó, perdoname, Alfredo, además aceptó el fallo del Tribunal Superior de Venezuela, de justicia electoral de Venezuela, y reconoció la derrota frente a Maduro. Maduro, y todo ese acuerdo lo hizo en la Embajada de España, donde estaba silado, con el embajador de testigo, y cuando llegó a España quisieron, a la derecha, por supuesto, intronizarlo como un héroe, y él dijo, basta, yo no quiero más, renuncié, no quiero más Lola, y siguen insistiendo, digamos, en convertirlo en presidente, como quisieron convertir a Gualdo con todos los resultados. Y antes lo habían querido nombrar a Cardona, ¿te acordás? En el año 2002, era el tal Cardona que duró tres días como presidente. Duró dos días. Cuando fue el golpe, cuando fue el golpe. Después vino Guaidó, y ahora... Claro, todos en España. Pero además González Urrutia denunció... Todos en España. Todos en España. Sí, sí, sí. Pero además González Urrutia denunció un plan de desestabilización, de María Corina Machado, había un plan de desestabilización, de María Corina Machado, por eso él se aparta. Es lógico. Aparte, González Urrutia, perdón, González Urrutia, estuvo vinculado a la muerte de Monseñor Romero, directamente, fue uno de los ejecutores. Y varios curas más, claro. Entonces, y hay que tener en cuenta que de los parlamentarios de la Unión Europea, 229, está en la nómina que paga todos los meses, firmemente, don George Soros. Entonces, es un parlamento con propiedad privada. Pero esto está comprobado, ¿eh? Entonces, un subsidio, digamos. Un subsidio. Desde, con la visión de Italia, pasó una cosa interesante en esta votación que habla de los misiles para Rusia. La derecha italiana se dividió en dos. Una parte aprobando el envío de estos misiles, y otra parte condenándolo. La oposición del centro izquierda se dividió en dos. Una parte que apoya el envío de los misiles, y otra parte que no. Vale decir, este es un tema que parte agua, verdaderamente, entre aquellos que piensan que la paz es posible y necesaria, y aquellos que piensan que la guerra debe continuar en tanto la sangre la ponen los ucranianos. Se está discutiendo mucho en Europa, y sobre todo en Italia también, el tema Draghi, y su plan para reformar y convertir otra vez a Europa en un faro para la humanidad. Ustedes saben que él piensa que la comunidad europea tendría que gastar 800.000 millones de euros todos los años para superar todos los atrasos que tiene. El tema fundamental es que ¿quién paga esto? Él tiene la idea de que esto sea pagado en forma colectiva, por bonos, bonos, como se los llame, que sean solidarios de todos los países. Por supuesto, los países nórdicos, los países más ricos, Alemania, Holanda, Bélgica, etc., dicen Nones, a esto, si quieren dinero que lo paguen cada uno de los países, en este caso Italia, Francia, España, que son los países más endeudados. Y Draghi sigue insistiendo, tiene cosas interesantes en su programa, por ejemplo, él habla de cerrar la brecha tecnológica con Estados Unidos y con China, hay un atraso enorme, él habla de que Europa tiene que independizarse económicamente de cualquier otro país o potencia, le hace China o le hace Estados Unidos, de que tiene que aumentar la competitividad, que tiene que convertir a Italia en un país, en una región donde el ambiente sea respetado, y, digamos, una cosa interesante, que tiene que uniformar el continente europeo, salarios, pensiones y todo lo que es bienestar social, para evitar que, como pasa ahora, haya países con un alto nivel de salario y otros con un bajísimo nivel, que provoca que, por supuesto, las empresas se trasladen a los países donde los salarios son más bajos. Habla de esto, habla de que habrá que unificar las políticas fiscales, ustedes saben que en Europa hay varios países, entre ellos Irlanda, como dije el otro día, y Holanda, por ejemplo, que tienen tasas diferenciadas para atraer a empresas a sus territorios, y que provocan grandes distorsiones, porque hacen que países como Italia, donde las 10 principales empresas que son de origen italiano, hoy día no están en Italia, están en Holanda. De punto de vista legal, de punto de vista fiscal, la producción todavía la siguen teniendo en una buena parte acá en Italia. Entonces, esto, digamos, se está discutiendo, pero claramente hay grandes dificultades. Ustedes piensen esto, en los últimos 10 años la Comunidad Europea promulgó 13.000 leyes. Una ley contradictoria con otra, otra ley que, digamos, va a señalar las medidas que tiene que tener una data, cosas absurdas que hacen que la burocracia sea terrible y en tantas formas impedirse que se desarrolle la economía. en esos mismos 10 años en Estados Unidos el gobierno estadounidense implantó 3.000 leyes para dar una idea de la diversidad, digamos, de burocracia en uno y otro continente. Y dice Bragui una cosa que me parece interesante que es esto. Desde hace 20 años desde hace 20 años las empresas europeas producen lo mismo y son las mismas empresas. En cambio, en China y Estados Unidos, como ustedes saben, que son los países que tecnológicamente hoy están a la vanguardia, esto no pasa. Bueno, en el Parlamento italiano se acaba de promulgar no una ley porque todavía no es ley, pero sí lo aprobó la Cámara de Diputados una peligrosísima, peligrosísima medida contra, digamos, lo que es la libertad de expresión y la libertad de protestas. Una ley contra las protestas, digamos, un sacada llaman contra el terrorismo, que, por ejemplo, para darles una idea a las penas que están ahí y torduce, dos años a los que llaman la protesta tipo Gandhi, o sea, la protesta pasiva, sentarse en una calle o llevar un cartel sin hacer otro tipo de ostentación. Dos años de prisión. Dos años de prisión para los piqueteros. Seis años de prisión para los que hagan propaganda de protestas. Siete años de prisión para los que ocupen casas que están hoy día libres. Prohibir a los inmigrados el uso de los celulares si no tienen los papeles en regla. Veinte años de cárcel a quien proteste en una cárcel, o sea, a los presos que protegen en una cárcel. Volver otra vez, ustedes se recordarán la película, una famosa película protagonizada por la Sofía Loren y Marcelo Mastroianni, Volver a la cárcel a las mujeres embarazadas. Es decir, hasta ahora cuando una mujer está embarazada se ahorraba la cárcel. Volver a esa cárcel. Esta ley que por ahora es un proyecto porque la improbó solamente a los diputados, puede poner verdaderamente a Italia al borde de un estado policial. Yo solamente quiero señalar las similitudes de la derecha. La derecha aplica los mismos métodos en Italia o en la Argentina contra la protesta y digamos en beneficio siempre de la clase de los estudiantes. Bueno, estamos acá el... Es un veneno. Algunos datos económicos que yo doy siempre del año 1999 al 2004 Italia dejó de fabricar un millón de automóviles. Mirá. Retroceso. Son tantos, ¿eh? Son tantos. Hay una como se... una noticia que puede ser interesante que aumenta la ocupación pero no la ocupación en la industria aumenta la ocupación en los servicios y en las tareas agrícolas. aumentó este año en 220.000 puestos de trabajo para que no digan que yo siempre hablo mal de Italia alguna cosa buena alguna de tanto en tanto tengo que decir para tratar de hacer un poco de parejo el tema, ¿no? En los seis meses que vamos en el 2024 Italia tiene un déficit de 152 millones de euros que es el 7,4% de su déficit vale decir gasta muchísimo más de lo que está recaudando y como siempre pasa en Italia viene la catástrofe la catástrofe este año se repite una que contamos en el año 2023 las inundaciones tenemos a Reggio Emilia que como ustedes saben es una de las regiones más ricas más productivas más importantes que tiene Italia bajo el agua otra vez otra vez hay miles y miles de personas que es fratada miles y miles de personas bajo el agua y hace un año pasó lo mismo entonces ahora se están peleando lógicamente el gobierno le echa la culpa a la administración regional que es una administración de centro izquierda y los otros refugian digamos se refugian en una verdad incontrastable el gobierno el año pasado para contrarrestar este tipo de problemas que podría digamos suscitar una inundación y crear obras de defensa designó al frente acá se llaman comisarios designó un comisario un general un general bastante conocido en Italia este general en este año hizo poco porque la burocracia italiana lo frenó en tantas de las cosas él no conoce el mecanismo y la derecha para evitar que el comisario fuera un hombre o una mujer del centro izquierda que son los que gobiernan esta región lo puso al frente moral que las cosas no se hicieron y volvió de nuevo a digamos a a inundarse esta región con estas lluvias y con estos cambios climáticos que son normales en este mundo donde el ambiente ¿me paro? no Alfredo quería decirte que te quedes no sé si querés agregar algo en particular porque ya viene la cortina del mundo del deporte ah bueno si yo tengo más cosas que hablar pero si no lo puedo decirlo lo diré el domingo que viene muy bien muy bien quedate quedate bueno chao si no